¿Cómo se originó la segunda parte? El ambiente social que dio origen al movimiento gay y al movimiento homosexual. Y esto se produjo durante un periodo que le hemos denominado el postmodernismo. Estamos hablando de la década de los años 80 hasta prácticamente la actualidad. Y entonces en ese ambiente de la postmodernidad donde todo vale, en ese ambiente es donde se fue originando la base de estos movimientos sociales. Por lo tanto, en ese ambiente del postmodernismo no hubiera sido posible la aparición de la homosexualidad en otras circunstancias sociales. Por ejemplo, este movimiento gay hace 80 años hubiera sido imposible porque los valores sociales eran muy diferentes a los nuestros. Entonces, como dijimos, el primer tema, esto requiere una forma de pensar totalmente permisiva. Vale todo, hago lo que quiero y hago lo que me da la gana. Esto va acompañado de qué? Pues va acompañado de una serie de valores que antes eran la base de la sociedad, pero que hoy no se aceptan. En dicho de otra forma, las personas se fueron despojando de su responsabilidad, nadie asumía su responsabilidad y casi nadie asumía compromisos. De manera que comenzaron a observarse comportamientos bastante cínicos, de indiferencia a las personas. Entonces, vamos a ver en este segundo tema, vamos a ver cuáles son las características del hombre actual. Estoy mencionando hombre, pero nos referimos al hombre y la mujer. ¿Cuál es la característica del hombre actual, de las personas actuales? Pues que la mayor parte tiene una mentalidad técnica, tecnócrata. Es decir, todo se fundamenta en la máquina, en el control, en los medios de comunicación, en el teléfono, en las computadoras. Nos hemos vuelto un poco mecánicos. Y entonces, todo se fundamenta en qué? En el poder económico, en el dinero, en la plata que se dice en el mundo, en la América hispana. En el poder económico y en una manera de vivir práctica. ¿Cuál es? El momento. Mañana, no sé, mañana no sé, es el momento, hay que vivir el momento. Y sobre todo está basado en la imagen. Y en la imagen es sobre todo la apariencia. Si quieres insultar a alguien, no hace falta que lo insultes en el sentido de llamarle una grosería, ¿no? Sino con que simplemente le diga, oye, estás gordo o estás gorda y lo has arruinado ya. Y le has arruinado la vida al otro. O la otra. Y mucho peor en el caso de las mujeres. Entonces, vemos que las personas se han vuelto muy consumistas. Consumir, consumir, consumir. Actualmente ya no, porque la situación económica ya es un poco complicada. Pero hasta hace diez años así, era impresionante comprar viviendas, carros, vehículos. O sea, el carro en términos de América hispana, ¿no? En España se llama coches o vehículos. Pero bueno, consumir de todo, comprar de todo, aunque no lo necesito. No lo necesito, pero lo compro porque hay que aparentar. Es un ansia por aparentar lo que no eres. Yo en casa quizás no tengo mucho que comer, pero en la calle tengo un vehículo impresionante. Y he comprado una casa o una vivienda en el campo que, bueno, que te quita el aliento. Pero tengo una deuda en el banco que no lo voy a pagar nunca. Pero hay que aparentar. Hay que aparentar. Entonces, este tipo de personas, muy consumistas, este ansia por aparentar. Hay una tendencia en estas personas, hay una psicología bastante débil. Son personajes psicológicamente débiles porque lo fundamentan todo en la apariencia. En aparentar. Y por lo tanto, son personas bastante fáciles manipularlas. Se mueven por donde quieren, por donde quieren. Pero casi nadie sabe dónde van. Vamos, yo personalmente recuerdo en el trabajo, en mi trabajo profesional, en el ministerio. Cuando yo trabajé en su día en el ministerio de industria. Un compañero, pues mis compañeros solían viajar por ahí. Al extranjero. Y a uno de ellos, cuando regresó de vacaciones, le digo, hombre, fulano, ¿qué tal? Estuvo en Marruecos. Esta persona estuvo en Marruecos. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué viste? No, pues estuve por allá. Pero, hombre, ¿pero viste algo? ¿Te entretuvo algo o no? Hay mucha gente. Hay mucha gente. Hay mucha gente en el autobús. Hay mucha gente donde íbamos. Es decir, estuvo en Marruecos una semana y no se enteró de nada. Van donde quieren, pero nadie se entera de casi nada. Entonces, otro de los fenómenos, otra de las características de la persona actual es que ha anulado el sentimiento religioso. Las personas ya no creen en nada, porque eso de tener fe es cosa de las abuelas, pero no actual. Entonces, muchas personas dicen que no creen. Y las personas que tienen una fe lo disimulan para no ser mal mirado. Como diciendo, este es un beato o una beata, ¿no? Entonces, hay un miedo a confesar la fe. Esta es una de las características de la persona actual, que no se quiere saber nada de la creencia. Y también se rechazan los modelos éticos. Un modelo ético, la palabra ética, ya hemos dicho, que significa comportamiento. Entonces, ya nadie tiene heroísmos. Nadie sueña por conseguir algo, vivir un ideal, formar una familia, una empresa, lo que sea. Heroísmo, un heroísmo. No, eso está pasado de moda ya. Y, por supuesto, arriesgar la vida por una empresa, por lo que sea, por una familia. No, no, de eso no, no, no. Ya nadie se compromete en nada. Entonces, este tipo de psicología, de características personales, solo tiene un dios. Bueno, hoy en general, el único dios es el poder económico, el dinero. ¿Qué supone esto? Pues que las personas viven solamente para uno, solo vivo para mí. Se da el individualismo, que lo citamos en la primera parte, ¿no? Se da el individualismo. Yo vivo para mí. Y yo, oye, que no cuentas, pero no cuentas con alguien. Ah, no, el otro que vive a su vida. A mí que me dejen tranquilo. Que yo no quiero saber nada de nadie. Se vive para sí mismo. Se hacen planes para uno mismo. No para varios, sino solo para mí. Y, por supuesto, el objetivo a conseguir es el placer. El placer, el placer que sea. Pero vivir el momento. Sin ningún tipo de restricción. Entonces, en este ambiente, esto que acabamos de describir es el ambiente que dio origen a estos movimientos, ¿no? En ese ambiente de permisivo, se comenzó a observar dos fenómenos en la sociedad. Esto ya se observaba hace 35 años, 40 años. Se observaban dos fenómenos. En los jóvenes, que esos jóvenes ya tienen sus 50 o más años, o 60, se observaban ya dos tendencias sociológicas en la sociedad. En los jóvenes se observaba probar drogas de todo tipo. Cocaina, heroína, LSD, hachis, marihuana, fentanilo. Bueno, el fentanilo es reciente, por cierto. El fentanilo es más bien reciente. Pero es probar drogas de todo tipo. Y en los adultos, ¿cuál era lo que se observaba ya? Se empezaba a observar a partir de ese momento. Se empezaba a observar el divorcio. Empiezas a enterarte, oye, el fulano se separó. ¿Cómo? Pero si se casaron hace poco. Bueno, pues mira, me he enterado de que se han separado. Vaya, hombre. Y es a las separaciones o el divorcio. Es decir, rupturas matrimoniales. Es un fenómeno que comenzó a observarse a partir de la década de los 80 a 90. Entonces, ¿cuáles fueron los procedentes de la homosexualidad? Hemos visto que requiere formas de pensar muy permisivas, donde todo vale. ¿Que va acompañada de qué? De valores humanos. No hay valores, no hay un respeto, no hay una paciencia, no hay un saber estar. No hay valores humanos ni tampoco espirituales. Entonces, la aparición del homosexualismo no hubiera sido posible en otros momentos, en otras circunstancias sociales. Por eso digo que este ambiente de la homosexualidad, la proliferación de la homosexualidad, por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial, eso hubiera sido imposible. ¿Por qué? Porque la mentalidad de las personas era otro modelo de vida, era otra forma de entender la vida. Entonces, lo que dio paso a la homosexualidad fue un ambiente donde todo vale. Me lo permito todo. Yo no critico nada. Y el que se quiera pintar el cabello de amarillo y hacer el idiota por la calle, es un problema de él. Entonces, ¿qué es lo que comenzó a observarse ya en ese periodo? Que el hombre, ahora me estoy refiriendo al varón, al varón. El varón ya empieza a no encontrar atractiva sexualmente a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer va adoptando formas varoniles en la forma de vivir. Cuando la mujer adopta la forma de hablar de los hombres, comienzan a alternar cafeterías, ambientes, discotecas, karaokes. Entonces, comienza a darse un cambio de vida, un cambio de rol en la mujer. Entonces, como la mujer deja el plano femenino ser femenina, no lo confundamos con el feminismo, por favor, que no tiene que ver. Entonces, ese adoptar la mujer y el adoptar la forma de vivir del varón, los costumbres, suponía que la mujer va perdiendo atractivo sexual para el varón. Entonces, otro de los fenómenos que se observaban también es promiscuidad del varón. Es decir, los hombres comienzan a tener relaciones sexuales desde muy jóvenes, 13, 12, 13, 14 años. Entonces, los hombres, los varones, al llevar una vida sexual muy activa, con el tiempo, con el paso del tiempo, pasan unas décadas, cumplen 25, 30 años, van perdiendo interés por la mujer. Dicho de otra forma, los hombres, los varones, que llevan una vida sexual muy activa, acaban cansándose del sexo, de las relaciones sexuales. Entonces, es a partir de ese momento, cuando ya muchos varones que llevan una vida sexual muy activa, cuando empiezan ya a cansarse de eso, empiezan a buscar ciertas novedades que le exciten sexualmente. Y entonces, esto hace, este es uno de los fenómenos que lleva a muchos varones a pasarse al ámbito de la homosexualidad. ¿Cuál es? Hombres que llevan una vida muy promiscua, tienen sexo continuamente con todo tipo de mujeres, y llega un momento en que se cansan. Entonces, este tipo de hombres, estamos hablando ya sobre todo a partir de los 30, 35, 40 años en adelante, hay un porcentaje de hombres que, con esta experiencia, que empiezan ya a dar el salto hacia la homosexualidad. Entonces, claro, aquí hay que hacer algunos matices. Por ejemplo, conviene matizar, porque algunos dicen, no, es que la homosexualidad es genética. Bueno, para, 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 un momento. Esto hay que verlo con más tranquilidad. Llegado a este punto, conviene matizar que si la homosexualidad fuera genética, es decir, que nacemos con el gen de la homosexualidad, si esto fuera cierto, la diferencia entre homosexuales y mujeres lesbianas estaría muy equilibrada. Si fuera genética, habría el mismo número de mujeres lesbianas y el mismo número de hombres homosexuales. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, la realidad es que predomina con un número muy elevado por encima, es decir, que es predominante la homosexualidad masculina, con notable diferencia sobre el lesbianismo femenino. Repito, si fuera genético, habría un equilibrio entre el lesbianismo y las personas homosexuales, los hombres homosexuales. Pero la realidad, que esto lo observa cualquier persona, o sea, que esto no hace falta hacer un estudio de genética o de costumbre, o de estudios de las costumbres sociológicas. Hay un predominio total de la homosexualidad sobre el lesbianismo. ¿Cuáles son las razones? Es decir, ¿hay algunas razones de este hecho? Sí, vamos a decir dos puntos, yo observo dos puntos. La primera es, ya la he citado, pero la volvemos a citar, promiscuidad sexual. Es decir, el varón comienza las relaciones sexuales siendo muy jóvenes, y el hombre ya no experimenta placer sexual cuando llega a una edad adulta. Y debido a que es muy promiscuo, es decir, lleva una vida sexual muy activa, no es fiel en el matrimonio, ni tampoco es fiel en la pareja. No es fiel en ninguno de los dos. Si tiene una pareja, la cambia rápidamente enseguida. Sale con una pareja, con otra, con otra, y el matrimonio. La infidelidad es constante. ¿Por qué razón? Porque comenzó las relaciones sexuales muy joven. Entonces, ha llevado una vida sexual muy activa y ya no guarda fidelidad a nadie. Bien, ese es uno del primer punto que lleva a los hombres a la homosexualidad. Y el otro punto es lo que yo llamo la ley de la saturación. La palabra saturado lo entendemos, ¿no? Fulano se saturó de comida o está saturado de sexo porque todo el día está practicando el sexo. A esto se le llama la saturación. Entonces, una de las tendencias que lleva a la homosexualidad es la ley de la saturación. Dicho de otra forma, el placer sexual repetido continuamente se va haciendo cada vez más débil. Y debido a esto, se tiende hacia la saciedad. De ahí viene la palabra saturación. Y está saciado, está saturado. Entonces, muchas personas, muchos hombres y también mujeres, para continuar gozando del sexo, se necesita aumentar continuamente la sensación de placer sexual. Con lo cual, y a partir de ese momento, nos adentramos en un terreno donde se suele pasar a lo que se conoce como perversiones sexuales. Entonces, una persona que está todo el día con el sexo en la cabeza, llega un momento en que se da una cierta patología hacia las perversiones sexuales. Entonces, estamos hablando de una patología del comportamiento. Esto se le conoce generalmente como masoquismo o sadomasoquismo. Pues bien, esta última ley, la ley de la saturación, es una de las razones que llevan a muchos hombres a hacerse homosexuales. Como vemos, esto tiene una lógica tremenda. Es un fenómeno que lo he observado en gente que he conocido, amistades. Es un fenómeno que, vamos, la observación de todo esto me lleva a que esto es así. No solo porque he estudiado los comportamientos sociales en determinados ambientes, sino porque realmente la práctica, la experiencia de lo que se ve, realmente es así. Entonces, la observación de este fenómeno arroja el dato de que la gran mayoría de los que se dicen homosexuales, porque hay mucha gente que dice, no, yo soy gay, yo, porque ahora vienen manifestaciones homosexuales y no van cuatro o cinco, van millones. Pero, ¿todos esos millones que van a dar las manifestaciones son gays, homosexuales? No. Hay mucha gente que simplemente va a pasarlo bien y a divertirse. Entonces, la gran mayoría de los que se dicen homosexuales no lo eran hace años. Hace años no lo eran. Yo conozco gente que es gay, se dice homosexual, pero yo les conocí hace años y no eran homosexuales. Entonces, en este tema es evidente el dominio de las cárceles sociales. Dicho de otra forma, ¿entre quién pero domina esta tendencia a la homosexualidad? Pues hay gente de mucho poder económico. Cantantes, actores de cine, directores de medios de comunicación, cine, Hollywood, todos están metidos en eso. ¿Quién no conoce cantantes gays? La mayoría. ¿Actores de cine? Un montón de ellos. ¿Directores de medios de comunicación? Casi todos. Entonces, vemos, ¿por qué? Porque esta gente tiene muchas posibilidades de hacer con su vida lo que les dé la gana. Bien, esto hasta aquí es un poco la observación sociológica de cuál es la razón por la cual muchos hombres se han pasado a la homosexualidad. No porque hayan nacido homosexuales, sino porque han llevado una vida bastante depravada. La palabra es dura, pero es la realidad. Bueno, entonces, aclarado todo esto, nos queda describir en qué momento, en qué momento se inicia socialmente este movimiento. Bueno, pues, porque lo que hemos visto es que toda esta gente es muy poderosa. Las personas que son famosas y que se dicen gay son personas con gran poder social y gran poder económico. Pues bien, resulta que a mediados de la década de los años 70, estamos hablando hace pues ya como 50 años, algo más. En la mitad de la década de los años 70, el departamento de psiquiatría de Estados Unidos, el departamento de psiquiatría, incluía la homosexualidad como trastorno patológico de naturaleza psicosexual. Es decir, que el departamento de psiquiatría de Estados Unidos incluía la homosexualidad como una patología del comportamiento, como una patología sexual, es decir, una enfermedad. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que resulta que el Departamento de Psiquiatría norteamericano cambió de opinión cuando los piquetes, los piqueteros, los manifestantes, los piqueteros homosexuales, invadieron el departamento con bastante violencia. Es decir, fueron al Departamento de Psiquiatría, a la sede, y allí creo que la reventaron todo a palos y combatieron vivo. Invadieron la Asociación Psiquiátrica norteamericana y les presionaron con amenazas, por supuesto, les amenazaron para eliminar esa palabra, para eliminar la palabra trastornos psicosexuales. Es decir, o quitáis esa palabra de los libros de psiquiatría o os matamos a golpes. El ambiente más o menos fue ese. Entonces, a partir de ese momento fue cuando en el año 1973 la palabra homosexual fue eliminada de los textos de medicina y, por lo tanto, fue eliminado de los trastornos psicológicos del Departamento de Psiquiatría. Curioso, ¿verdad? Pero claro, lo tuvieron que eliminar debido a las fuertes presiones políticas, porque no solo la gente del cine y de la música, sino también senadores políticos muy conocidos, tanto el Partido Demócrata, Republicano, etc. Se recibieron presiones tremendas y tuvieron que eliminar la palabra de que eso era una enfermedad. Bien, entre esas presiones que ejercieron para que se eliminara la palabra homosexual, había famosos del cine, de la música y de la política norteamericana. Bien, pues finalmente, y para cerrar este tema, donde hemos visto qué se esconde detrás de este agresivo movimiento homosexual en todo el mundo, tenemos lo descrito en algunas religiones, porque sobre el tema del movimiento homosexual, sí es un movimiento sociológico, pero es que también está escrito en algunos textos antiguos. Por ejemplo, en el mundo musulmán, entre el mundo, no voy a decir árabe, sino musulmán en general, a los musulmanes se les condena a muerte. Igualmente, igualmente, en culturas como la judía, está tipificado jurídicamente. ¿Por qué razón llegaron a establecer un aspecto jurídico sobre los comportamientos homosexuales? Es decir, en el caso de los textos del Antiguo Testamento, ¿hay alguna razón? Digamos que la respuesta es bastante sencilla. Lo hicieron en la tipificación de delito, de que la homosexualidad se convierta en un delito. Las culturas lo hicieron para evitar la decadencia de su sociedad, declarándolo una práctica abominable, repugnante. Entonces, por ejemplo, en el libro del Levítico, que forma parte del Pentateuco o de la Torá, que dicen los judíos, el Pentateuco, que son los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Entonces, en el libro del Levítico, para los que queréis buscarlo, en el capítulo 20, versículo 13, se leen cosas durísimas, pero tremendas. Literalmente dice lo siguiente, si un varón se acuesta con otro varón como si fuera una mujer, les daréis muerte a los dos. No, no, esto no es una opinión, no. Yo estoy recordando lo que dice el Levítico. Un hombre se acuesta con otro hombre como si fuera una mujer, les mataréis a los dos, porque eso es una abominación. Bien, entonces, no vamos a entrar en más consideraciones de tipo sociológico en este tema, porque ya entre este, el primer tema, y lo que hemos dado, la segunda parte, hoy, en el tema de hoy, el objetivo es aclarar de qué forma surgió el movimiento homosexual. Que, es duro decirlo, pero está destruyendo la sociedad occidental. La está anulando, la está aniquilando. Entonces, aclarar a manera de ejemplo, que la pederastia, por ejemplo, y la violación y perversión sexual de los niños, tiene su origen en el movimiento homosexual. Porque la pederastia se está extendiendo tremendamente. ¿Cuál es el origen de la pederastia? Es la homosexualidad. La homosexualidad. Pues bien, hasta aquí hemos realizado un resumen de lo que han sido los orígenes del movimiento homosexual. Sin embargo, conviene saber, conviene matizar, que estos movimientos contraculturales, como fueron los hippies, porque en el primer tema ya dijimos que los hippies dieron paso al movimiento gay, al movimiento homosexual. Entonces, estos movimientos no surgieron por casualidad. Dijeron, bueno, no, es que la sociedad iba cambiando, y en la década de los 60 surgieron los hippies, y diez años más tarde surgió otro movimiento. No, no, o sea, esto no surgió por casualidad. Sino que, ideológicamente, las ideas que llevaron a estos movimientos sociales proceden, estas ideas surgen de una escuela de pensamiento, que se la conoce como la escuela de Frankfurt. La escuela teórica del pensamiento, la escuela de Frankfurt. ¿Dónde se origina esta escuela? Esta escuela de pensamiento surge en la Alemania, en la Alemania Hitler, un poco antes, poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Y uno de sus grandes teóricos fue George Lucas, cuyos principios filosóficos, los principios de este intelectual, estaban basados en el marxismo. Pues bien, ante el auge del nazismo en la Alemania de la década de los años 30, todos estos intelectuales, viendo que la cosa en Europa se acercaba hacia la guerra, todos estos intelectuales se fueron trasladando, todos ellos, hacia Estados Unidos. Y fueron copando, fueron adueñándose, vamos a decirlo así, de las principales cátedras universitarias de las universidades de Estados Unidos, sobre todo, sobre todo, de California. Entonces, a través de la universidad esta, la escuela de Frankfurt, fueron expandiendo su pensamiento en el mundo occidental. Por cierto, todos ellos, todos, todos los de la escuela de Frankfurt, y en parte también de la escuela de Viena, todos ellos eran judíos sionistas. ¿Casualidad? En otro momento lo veremos. Pues bien, la escuela marxista de Frankfurt, ¿qué es lo que planteaba? Planteaba la necesidad de hundir a las personas en el pesimismo, haciendo creer a las personas que vivimos en un mundo olvidado por Dios. De esta forma, se dan las condiciones necesarias para imponer un estado de cierta desesperanza, desánimo ante la vida. La teoría intelectual de la escuela de Frankfurt no estaban interesados en la economía. Ellos no entraron en la economía, sino más bien en la cultura, en el proceso de la cultura que se está viviendo en Estados Unidos a partir de la década de los años 50. ¿Por qué? Porque el objetivo de ellos era provocar cambios sociales masivos, cambiar la sociedad occidental. ¿De qué manera? Manipulando la cultura. Pues bien, el pensamiento marxista de la escuela de Frankfurt insiste que bajo la cultura occidental, que nosotros, los occidentales, vivimos en una represión psicológica, estamos reprimidos mentalmente. Y que la libertad y la felicidad, y dicen, y la libertad y la felicidad se conseguirán cuando eliminemos los valores occidentales. ¿Y quién tiene la culpa de esto? Pues en la escuela de Frankfurt dice, que es que la culpa es porque estamos reprimidos sexual y educativamente. Y la culpa de todo esto lo tiene el cristianismo. Curioso, ¿verdad? La culpa la tiene el cristianismo. Entonces, por esto mismo, el objetivo del marxismo se centra en qué? En destruir la familia y la iglesia. Como sea, pero hay que destruirla. ¿No suena esto o no? Porque esto es lo que estamos viviendo, ¿eh? Lo que estamos viviendo, siglo XXI, año 2024, esto es lo que estamos viviendo. Pues esto se origina, esto lo origina el pensamiento de la escuela de Frankfurt. ¿Por qué razón? ¿Por qué quieren acabar con la familia y la iglesia? En cuanto que la familia y la iglesia son las instituciones que sustentan la civilización occidental. ¿Verdadero? ¿Todo verdadero? La familia y el cristianismo son la base de la civilización europea. Y en estos momentos quieren acabar con todo eso. Pues bien, esta escuela, estaban convencidos de que no hay libertad en la sociedad hasta que no destruyan la cultura occidental por completo. Y esta destrucción de la cultura pasa por la eliminación de que no se debe permitir ninguna restricción a la conducta sexual. Es decir, si a alguien le apetece acostarse con alguien, no hay que reprimirlo. Que se acueste con quien quiera. Y si alguien quiere pegar dos tiros, alguien que lo pegue. Esta es un poco la idea más diga. Entonces, hasta cierto punto apoyaban el desenfreno total. Era gente que estaba bastante tocada de la cabeza. Estaban jodidos de la cabeza. Y perdón por la palabra. Entonces, consiguieron, esta línea de pensamiento consiguieron que cualquier cosa que antes pudiera ser de aberrante, ahora tiene que ser aceptada. Pues bien, finalmente lo que planteaba la escuela de Frankfurt es que la familia tiene que desaparecer. Atento, que esto es muy importante. Lo que planteaban es que la familia tiene que desaparecer. ¿Quién se ha hecho, digamos, abanderado de esta causa? El socialismo. Sí, el socialismo. En España, por ejemplo, en algunos países se está imponiendo esto a sangre y fuego. Tiene que desaparecer la familia. Y la educación de los hijos pertenece al Estado. Y, por supuesto, la religión es un impedimento para la libertad. En fin, la verdad es que esta gente estaba bastante, era gente muy peligrosa. Todos, todos, todos ellos eran sionistas. Todos. Nos suena, ¿verdad? Sionismo. Bueno. Finalmente, ¿quiénes eran esta gente? Muy conocidos, porque tenemos a Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Jürgen Avernas, Ernest Bloch, Bertrand Russell. Por cierto, a Ernest Bloch y a Erich Fromm yo los estudié. Y incluso en la universidad de Erich Fromm a los alumnos les planteaba un poco la tesis de este hombre que era el arte de amar. Que, por cierto, era la tesis de Erich Fromm bastante interesante. Y Bertrand Russell muy conocido, ¿no? Pues bien, aquí damos por finalizado estos dos temas sobre cómo surgieron los movimientos homosexuales y también hemos tocado un poco el surgimiento del movimiento hippie. Aquí lo dejamos y nos vemos en otro tema. Venga, un abrazo a todos.